Seguirá a lo triste, yo seff Uno solo lo es triste, yo seff También whalesera Siempre quiere su piso, compañero, en México Lo alto sí que quiere más Selega que viene o tranquilo, cupido y su madre Me cuesta, y me余Y muy fam Yo es razón, la tierra te lo hiciste, yo no sé capaz, la tierra te lo hiciste, yo no sé capaz, nunca lo hiciste, yo no sé capaz, porque me asistí, mi papá, por mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Si solo el amor es capaz de hacer un milagro tan maravilloso como sucedió hace más de dos mil años, en un pueblito llamado Nazaret, una muchacha de nombre María, muy buena, amable y piadosa, Dios la escogió entre todas las mujeres para que fuera la madre de su hijo. ¿Y cómo se enteró María? Que Dios la escogió. Cualquiera podría decirlo hasta en realidad. Eso nunca ni es broma. El Evangelio narra que un día María estaba en oración y se le apareció un ángel. El Evangelio narra que un día María estaba en oración y se le apareció un ángel. No entiendo qué significa hacer saludos. Esta es por qué no para que sea el favor de su hijo. Eso no puede ser. Además, se sintió en las heridas. Para Dios lo es imposible. María no podía retener dentro tanta alegría. Más tarde se casó con José, el carpintero del pueblo. Los dos se querían mucho y se trataban con muchísimo respeto. María estaba embarazada milagrosamente. El niño iba creciendo dentro del vientre de su madre. Al cumplir nueve meses, José y María viajaron a Belén. Un viaje muy largo y patridoso, especialmente para María que iba a tener un bebé. Cuando llegaron a Belén, había mucha gente. Las posadas estaban llenas. José tocaba de puerta en puerta. Tú, tú, por favor, necesito una habitación para mi coja que va a tener un bebé. Para ustedes no hay, para su otra parte. Por favor, trámenme mi lugar. Ya está mi esposa. Esta es mi mamá, que va a dar un bebé. Son los ricositos. Para ustedes no hay, no son los ricositos. Fuera de aquí. Sí, muy lejos, muy lejos. Estamos muy cansados. Por favor, necesito una habitación para mi coja. Aquí vamos, posadas a unos muertos de abrigo. Fuera de aquí. Ay, Dios mío, qué amiguito porque las personas no pierden las puertas. ¿Por qué la gente será tan mala con un bebé tan buena como María y José? ¿Cómo es posible que el dueño del mundo no tenga una tesis de un bebé de la sed? La Biblia dice que el Mesías va a ser en Belén. Calla, en un puerrucho tan pequeño va a nacer Dios. ¿Y dónde está Belén? Pues, aquí tengo ese mundo. Vamos a ver, tírenme cuenta primero. Pues ni siquiera paro. En un rincón del universo, en un pueblito desconocido, Un veinticuatro de diciembre a medianoche, La Biblia María te da luz a un niño precioso, Lito, encantador, En la noche más luminosa de la historia. Dios se da de Chalito por amor a los hombres, El cielo se llenó de hombres que cantaban. ¡Vamos a ver! Poz. Poz. ¡Gracias! 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 con hermanas de caigo mucho perfecho solo en tu piel Jesús ay Jesús Jesús yo te traigo con amor el tesadorito para que lumines el camino de todos los pastores hijos eres el niño mariano de todos los castillos el mundo es el que te refiero cree que Dios es un niño Dios Jesús soy una pastosita muévele toda la vida que es un fruto para ti una malacita con los colores de mis calles son muy bonitas soy un patosita muy para mí con mi música mi pato la traboria gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús nació en Belén Cuando el rey Javalores Unos magos de Oriente Vieron brillar el firmamento Que los vio hacia Rosalén Allí se ocultó Los magos preguntaron al rey ¿Dónde están las días? El rey los envió a Belén De pronto Reapareció la estrella Yo soy la estrella del cielo Señalada en Belén Para indicar a los magos Del hogar del rey nacido Los reyes buscaron a Dios Y lo encontraron En un PCB En los brazos de su mamá Ellos creyeron que aquel niño Era el mesías prometido Se acercaron a él Y lo veneraron Con profunda devolución ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!